Fotofobia Fotofobia Con tanta luz Ya no vivirás Apágame Nubla el cielo Escóndeme Ya nada me asusta Yo sé quererme solo Desastre De mi Que vos somos Soy tu rayo Desastre De mi Te ilumino Te hago daño Amor Por amor 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 Sos una estrella Y brillas Por mi Puedo alzarte Con mis manos Pero pronto morirás Debes ser algo más Desastre Desastre De mi Fuegos Soy tu rayo Desastre De mi Te ilumino Te hago daño Amor Por amor 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 Desaste de mí, te voy a sumar, soy tu rayo, desaste de mí, te ilumino, te hago daño, desaste de mí, te voy a sumar, soy tu rayo, amor, por amor, humanidad. Por amor, por amor, humanidad, por amor, por amor.